Y ya está el ajito, le va a encantar. Le va a encantar, le va a encantar, le va a encantar. Su comida favorita. Así cuando venga y saboree esto. Y vamos a usar los platos de cuando nos vemos casados también. Así no se va más. No se va nunca más. Y se queda aquí conmigo. Y yo voy a poder acariciar su pelo y cuidarlo. Y no dejarlo que se levante de la cama. Y no dejarlo salir. Y tenerlo aquí. Conmigo. Siempre. Juntos. Ya va a venir. Mi mamá decía, con un compañero a la paz, usted siempre, siempre va a ser feliz. Sufra lo que tenga que sufrir. Llore lo que tenga que llorar. Mi abuela. 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 aunque no quiera se va a quedar conmigo sí, mucha sal porque a él no le gusta con mucha sal esta vez se va a quedar se va a quedar voy a ilustrar sus zapatos bueno ahí está voy una pasadora para mí conmigo juntitos los dos un pollón el mozón 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 tiene que ser perfecto Juan Perfetto, perfetto, perfetto Todo perfetto Todo perfetto 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 Puta madre que no puedo... ¡No! No, no, no. 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 No, no, no.